Un clip porque estaba bien tranquilo arriba y nada más de la nada Ja ja El Frank hace No mames No es en serio Si, si, si Es que wey Hay que quitarse Es que no lo vi Yo nada más le pegué esa cosa y yo de repente Cuando vio la patada ya tenía La motosierra clavada en mi cuerpo No, John No excusas Te moliste No, pues que madre Sobrevive una motosierra Aunque son pinches enemigos, la neta Son copi... Este en especial es copiado y pegado del Devil May Cry Si o no Por como se ve Porque los demonios que tienen motosierra en Devil May Cry Me recuerda mucho a las hermanas ¿Las hermanas de ella? No, en todo caso puse el Dr. Salazar Bueno, Salvador Perdón Siempre me confundo, ¿sabes por qué? ¡Ah, la mierda! Ya, ya era Es un momento Pana Órale V V V ¡Suscríbete! Ah, pero si tengo que gastar esto ¿Cómo vas? Ah, ya vi ¿Cómo vas? ¿Qué es granada? ¿Se hacen un parote, va? Ya llegué al primer acorzado Tengo que averiguar ¿Cómo se llama esa cosa? Ah ¿No sabes cómo se llamará? Para no memorizar más nombre Ya llegó el horno Ay, güey Los tres ¿Los tres qué? Los tres dos y dos es tuve que Ay, ya me hace uno No hay pedo, yo mantengo vivo el combo Ah, ya valió, verga Por la llave Retardado ¿Tú aumentaste algo para acá? ¿O qué explotó? ¿Qué chingados de ahí? ¿En serio? ¿Está aquí al lado? Motosierra Está conmigo Está conmigo No sé A mí se me aventó un bloodloss Porque decidió el juego Enseñarme cómo te morías ¿Qué pedo? Me está disparando Güey, ¿qué pedo? Literal Yo estaba Yo estaba con mi desmadre Porque tenía un desmadre a baja Maté al de la motosierra Porque le hice un pinche headshot Y saltó crítico Y le valió verga Al juego Y me mostró Como madre Estabas muriendo Donde me masacró Un bloodloss Y iba a liberar ¿Borracho? Porque yo la verdad No sé cómo Explote Pues no sé tú Qué pedo Te digo que todos los Que los de Que cheques Porque si tienen un patroncito Como de círculos Son granadas Güey Eres un matorral ¿Eh? ¿Matorral? ¿Dijiste matorral? ¿Qué matorral? Ya se entendí ¿Qué es un matorral? Y yo Ah Esa vecina es un arbusto Y Ya está No sé cuál sea La diferencia Entre un arbusto Y un matorral Así Técnicamente Uff Uff Qué buena me salvé No sé Me perdonas Dos puntos Ay ve Buena Explosión De lo que haya sido Porque me salvo Es que aquí todo explota También Pero Aquí es de una manera Distinta Porque aquí Ni sabes Qué fue Qué Frank ¿Qué te está pasando? ¿Qué pedo? El pueblo Te laggeó Y resultó Que el zombie Terminó De morderme Que yo ya Le había ganado La pistola Yo creo Que técnicamente Este refien Es el que tiene El mejor mercenaje ¿No crees? ¿No crees? Atrás de ti Cosas que no quieres averiguar No te lo digas Ataque Fierne Vale Gordo Ya cayó Gordo Ya cayó Eso mutufirra Enfrente de mí Ay ¿Qué pedo? Ya se murió Yo nada más Le di Tres balazos ¿Qué pedo? Y no tengo Un arma potente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la metrallita? Eres mota Para la raza Quédate de ahí Aprovecha Sal de ahí Mata Atrás de ti Bloodlust Atrás de ti Atrás de nosotros Salta de ahí Bragg Esta madre Que estaba en movimiento En este pinche En medio de caca Ahí viene el gordito Estaba pegándole todo ¿Qué pedo de dónde salió ese? ¡Ah! ¿Ese qué? ¡Ah mames! ¿Cómo te moriste güey? Ni siquiera te votó A estando crítico Nomás No ya Bye Bye A vida A vida Que A vida que